Lo único que está claro en el mundo de los negocios es que cuando le pones un precio a algo o a un producto o a un servicio siempre va a haber alguien a quien le resulte caro. Este vídeo lo hago después de una publicación que hice en LinkedIn haciendo referencia a una práctica que me parece un poco problemática y es la de poner precio a nuestros productos o servicios, en este caso hacía referencia a mi especialización que es de proyectos BIM, por horas. En este vídeo te voy a explicar por qué esto me parece una malísima idea pero no sólo porque me parece una malísima idea, sino qué puedes hacer en su lugar, qué opciones tienes. Este vídeo ya me hubiera gustado encontrármelo cuando yo empecé mi negocio. Te voy a ahorrar muchísima pasta con este vídeo si haces caso. Yo me he llegado a gastar... Pues creo que más de 40.000 euros seguro en formaciones sobre estos temas, así que... ¡Oh my god! Si yo me hubiera encontrado un vídeo así en Internet hace unos años. ¿Por qué debes creerme? Tú eliges si me crees o no. Puedes seguir cobrando por horas si es lo que a ti te apetece. Simplemente te voy a dar otras alternativas. ¿Para qué? Para que pienses por qué están ahí y para que tengas más opciones que simplemente cobrar por horas. Vamos a verlo. Pululando por Internet y por la Escuela de Arquitectura, nos han hablado principalmente de tres sistemas para ponerle precio a nuestro producto o a nuestro servicio. Estos tres sistemas son principalmente por metro cuadrado, por horas o por proyecto de ejecución material. Esto es un porcentaje. ¿Qué quieren decir? Por metro cuadrado significa que... Oye, yo voy a decir que mis servicios cuestan... Me lo invento. 30 euros por metro cuadrado. Entonces, si cuestan 30 euros por metro cuadrado y tengo una parcela de 1.000 metros cuadrados, significa que cobraría 30.000 euros por el servicio. Cuanto más grande sea el proyecto, más me interesa cogerlo, porque más cobraré yo. El de por horas, ¿qué significa? Bueno, pues que yo voy a coger, voy a calcular cuánto tiempo me va a costar. Por ejemplo, nuestro proyecto anterior, un proyecto de 1.000 metros cuadrados. Yo penso, bueno, pues eso me lleva dos semanas. Eso son 80 horas. Y nos ponemos una tarifa por hora. 50 euros la hora. Entonces, 50 por 80, 4.000 euros. Y por un tanto por ciento del proyecto de ejecución material. Es decir, de lo que va a costar la obra físicamente en construir. Entonces aquí decimos, oye, que la obra en construirse van a ser 300.000 euros. Y esto, en su día, había antiguamente unos honorarios orientativos. Que fíjate, seguro que si busco en internet me lo van a decir. Desde el 4% hasta el 10-12%. Es decir, imagínate, vale 300.000 euros. Pues lo mínimo sería 12.000 euros. Y lo máximo sería, según nuestro amigo Google, que lo tiene aquí en un artículo, ¿verdad? 10-12%. O sea, lo máximo sería un 12%. Que son 36.000 euros. Ahora bien, fíjate que en este caso, en este caso tenemos una franja bastante amplia. De 4.000 a 36.000 euros. Y además, este tipo de criterios, te explico por qué son absurdos cada uno de ellos. El de por metro cuadrado. Cuanto más grande el proyecto, más caro. Oiga, no es igual un proyecto que otro. Lo siento mucho. Muchos me habéis criticado esto. Porque decís, claro, por metro cuadrado tiene que ser más caro. Y tal y cual. Oiga, si yo tengo que hacer un prototipo. Y esto me ha pasado. Yo he tenido que hacer un prototipo de stand turístico para Madrid. Y eran stands turísticos que se iban a repetir por toda la ciudad de Madrid. Y eso tenía que ser como una joyita ahí, insertado en medio de Madrid. Y teníamos que diseñar hasta el tornillo. Pues no me digas que ese stand, por ser un stand de 12 metros cuadrados, tiene que valer menos que una tienda de 40 metros cuadrados. Más cuando se va a replicar. Esto me parece que te vale como orientación. Si el proyecto es más grande, necesita más trabajo y puede tener más valor. Pero en sí, no tiene mucho sentido. El tema de por horas. El tema de por horas, hoy me parece ya el colmo de lo absurdo. Cobrar por horas hace que destruyas a la persona que da el valor de la rapidez. Amigos, si Amazon a veces te cobra más por un producto que en una tienda, es porque te llega al día siguiente y no te tienes que ir a dos horas a comprarlo. Que sea más rápido, te viene mejor. Y la velocidad debería ser un valor positivo que darle al cliente y que aumenta el valor percibido del cliente. Ahora vamos a hablar del valor percibido y el valor real. Tengo mucho que decirte en este vídeo. Pero lo que no puede ser es que castiguemos al que tarda menos en hacer un producto o un servicio. Si tú, a ti te duele una muela y vas al dentista y te dice Oye, te voy a cobrar mil euros, te voy a tardar cuatro semanas en quitar la muela. Y tienes que venir cada dos días a que yo te dé un tironcito. Y otro dentista, por los mismos mil euros, te dice Mira, quédate que te la quito ahora en 15 minutos. ¿Con cuál de los dos te quedarías? Evidentemente con el que te va a tardar menos. Entonces, ¿por qué nos pensamos que tenemos que cobrar por horas? Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Mi equipo, en mi equipo automatizamos muchísimas de las tareas que realizamos. Incluido el modelo de proyectos BIM. Hemos hecho proyectos muy grandes en tiempos récords. Igual en dos semanas y con menos personas porque automatizamos. ¿Sería lógico que nos castigasen por tardar menos? ¿No tiene sentido en ningún cliente que quiera construir? Te va a decir que mejor que tardes más. Vamos, es el que más absurdo de todo me parece. Entiendo por qué se dice eso. ¿Por qué se dice eso? Oye, porque este va a ser tu coste interno. ¿Qué significa eso de coste interno? Tú tienes que saber cuánto te cuesta a ti producir las cosas internamente. Tener una valoración para tu tarifa mínima en tu cabeza. Y saber a partir de cuándo pierdo dinero. Es decir, nuestro coste de producción. Yo lo tengo que tener claro para mí. ¿Por qué tengo que tener claro a partir de cuándo me empiezo a quemar el culo? Yo te diría que mínimo de tu coste interno no podrías bajar un 20-30%. Pero mejor si es un 50%. Me explico. Imagínate que tú para realizar un proyecto BIM, un modelo BIM, dices, bueno, pues resulta que tengo que poner a tres modeladores. Uno de arquitectura, uno de instalaciones y otro de estructuras. Estos tres modeladores resulta que en la arquitectura me va a cobrar 2.500 euros. El de MEP me va a cobrar 9.000. Y el de estructuras me va a costar 1.500 porque es algo sencillo de hacer. Vale. Yo sumo todo esto, que es lo que me va a costar a mí internamente, es mi equipo, por el tiempo que yo les tengo que tener produciendo, sus sueldos, etcétera, etcétera. Esto me da 13.000 euros. ¿Yo qué te diría? Pues que nunca te quemes el culo tanto. Jamás yo igualaría el coste de algo al coste de la producción. Eso es un suicidio. Pero es más. Es que si yo tardo menos me van a penalizar. No. Entonces, ¿qué deberíamos poner? Aquí mínimo para no perder dinero. Que ojo, yo he visto muchas empresas de construcción y de arquitectura que pierden dinero de forma consistente. Pues en este caso yo diría, mira, 13.000 por 1,3. Mínimo el beneficio del 30%. Pero yo te diría que es mejor del 50% para no quemarte. Pues estos son 16.900. Pero mejor 26.000. Y esto no te estoy hablando del presupuesto. Esto no te estoy hablando del presupuesto. Esto te estoy hablando de tu coste interno de producción. ¿Por qué? Porque, ojo, este modelador se puede poner malo. Puede tener una baja. Puede haber meses que no tengamos proyectos. Y esta persona se debería pagar su propio sueldo mínimo dos veces. Óptimo tres veces. Megabien cuatro veces. Lo digo para cuando calculemos costes de personal. ¿Y por qué te digo esto con tanta seguridad? Porque yo también la he liado y he metido equipo de más cuando tenía demasiado trabajo. Y es uno de los principales errores de las empresas de arquitectura e ingeniería. Que inmediatamente cuando empiezan a tener más trabajo, más proyectos, en vez de pensar en más estructura, o mejor sistema de ventas, o mejorar nuestro sistema de producción y meter sistemas de automatización, guiño, guiño, especialista 3D, automatiza tu trabajo. Pues no, meten a más equipo. Y ese más equipo, primero, tiene un coste de formación. Segundo, te va a venir con costes de seguridad social, con impuestos, etcétera, etcétera. Y tercero, puede que haya meses que le tengamos de brazos cruzados y estamos perdiendo dinero. Entonces, por eso te pongo este factor de seguridad tan grande. Entonces, solamente me sirve para el coste interno, coste de producción, el tema de las horas. Y luego, lo del tanto por ciento del proyecto de ejecución material, entiendo que se hizo como un factor de seguridad para que los arquitectos e ingenieros no dejaran sus tarifas por los suelos como ha ocurrido. O sea, esto yo lo entiendo como un factor de seguridad para tontos. Yo no sé todo lo que me va a caer encima por este vídeo. Sé que seguramente mucho. Pero, en un mercado libre, poner control sobre los precios en mínimos, da una cosa que en marketing, en publicidad, se denomina anclaje. Anclaje de precios. ¿Qué es esto de un anclaje de precios? Como te lo voy a explicar en los apartados de las cosas que podemos hacer, en lugar de estas, voy a dejarlo aquí. Pero, quédate con el concepto de anclaje de precios. Digo que es para tontos porque normalmente el precio anclado es muy bajo. Fíjate que en este caso, por ejemplo, un proyecto de 300.000 euros, pues te está saliendo, si hacemos caso de lo que pone en internet, 12.000 euros. Si al cliente se le queda anclado 12.000 euros, es muy difícil que tú puedas subir un precio anclado. Lo vas a entender todo mejor. Vamos por puntos. Entonces, estas tres estrategias me valen metro cuadrado como orientación de decir, vale, más metros cuadrados, más horas, ¿para qué? Para mi coste interno. Punto. No para el coste que le voy a decir a mi cliente por mi producto o servicio. El de las horas. Mala idea. Porque estamos castigando a los eficaces. Ojo, que lo del castigo a los eficaces también lo hacemos en los proyectos de arquitectura e ingeniería en las oficinas. Cuando al que ha terminado le metemos más trabajo, estamos castigando la eficacia. Te dejo con esa reflexión por si eres líder de equipo. Y por último, porcentaje del PEM, factor de seguridad, es un anclaje. Vamos a ver qué es el suelo de un anclaje y qué podríamos hacer. En lugar de hacer esto, ojo, ninguna de las estrategias que te voy a comentar aquí me las he inventado. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Una mezcla de varias de ellas. Pero a mí la que más me gusta personalmente es la última que te voy a decir. Para todas estas estrategias que te voy a decir ahora, hay algo súper importante. Y es que hay un tema en ventas que se denomina el valor percibido. ¿Qué es el valor percibido? Pues es el valor que el cliente estima que tiene el producto o servicio por no solamente el coste material de realizar el producto o servicio, sino por todo lo que va unido a ello. Por ejemplo, hay ciertos valores que suman a la venta. En el caso de un producto como, por ejemplo, el modelo BIM. He visto muchos presupuestos solamente con el modelado incluido, pero hay otras muchas cosas que suman para el cliente. Por ejemplo, es una tontería, pero si el equipo está en España y habla español. ¿Eso puede ser un valor? Sí, porque hay mucha gente online ofreciendo servicios y en cuanto tú te pongas CEO en LinkedIn vas a ver todo lo que te va a venir de diferentes países del mundo que tienen unas tarifas realmente ridículas. Pero ese tipo de gente aportando servicios da mucha inseguridad, porque tú sabes que te van a hablar en cualquier otro idioma de donde ellos estén y no vas a poder comunicarte con ellos si tienes un problema. Entonces, por ejemplo, hablar español es un valor extra. La velocidad, hacerlo en menos tiempo. Poder modelar en menos tiempo es un valor extra. Tener tus propios estándares. Esos estándares te han costado a ti un trabajo, te ha costado a ti una inversión. Por tanto, eso tiene un valor extra. Tener una seguridad, ciertos años de experiencia, es el valor seguridad. Tiene un valor extra. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo nuestro presupuesto. Porque el valor percibido, si sumamos a nuestro producto o servicio, y si somos capaces de comunicarle al cliente por qué le vamos a ofrecer esto y que sea verdad, por favor, entiendo que con este conocimiento vas a hacer el bien y espero que mejore el mercado. No te estoy diciendo todo esto para que hagas un valor percibido inventado, sino para que realmente seas responsable con lo que estás ofreciendo. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro valor y qué percepción va a tener el cliente de ese valor, podemos aplicar estas estrategias. Una de las primeras que me pareció súper lógica, porque parte de hacer prueba y error, es la estrategia empírica. ¿La estrategia empírica de dónde parte? La estrategia empírica parte de que el precio de algo es lo que otra persona, una persona, un ser humano, está dispuesto a pagar por ello en el mercado. Y punto. Esta estrategia depende muchísimo, no sabes hasta qué punto, de clavar el nicho. Es decir, las personas a las que va dirigido tu producto o servicio. Porque si tú estás vendiendo modelos BIM o proyectos BIM a clientes de una vivienda, es muy difícil que el cliente vea el valor de ese proyecto BIM. No tiene sentido para él, no sabe ni lo que es un proyecto BIM. Entonces, es muy difícil que tú vendas modelos BIM a alguien que no quiere comprar modelos BIM. Debes de clavar el nicho para que la estrategia empírica funcione. ¿Significa eso que no voy a poder trabajar con modelos BIM si trabajo de cara al cliente? No, yo no te he dicho eso. Pero tienes que ser capaz de transmitir el valor que ese modelo BIM le va a aportar. Al cliente final seguramente no le vas a mencionar modelo BIM con esta estrategia, porque él no entiende el valor de esto y por tanto no te lo va a pagar. No va a estar dispuesto a pagarlo. ¿Me vas siguiendo por donde voy? ¿Qué dice la estrategia empírica? Que encontrarás el precio de tu producto o servicio cuando 7 de cada 10 clientes posibles y, ojo, de tu nicho te digan que sí. Si te lo dicen más, o sea, si 10 de 10 te están diciendo que sí, gente, realmente que es tu nicho, que es a quien tú vas destinado, estás barato. Si te lo están diciendo solo 4 de cada 10, estás caro. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuánto está la gente dispuesta a pagar. Si tú dices, jope, resulta que estoy demasiado caro para ellos. Ojo, eso no significa que no puedas llegar a cobrar el precio que tú quieres. Probablemente significa que tienes que aumentar el valor de lo que estás aportando para que la gente diga, oye, sí que lo quiero pagar. La estrategia disruptiva, parte de la horquilla del mercado. Hay que tener súper claro, para ponerla en práctica, la horquilla del mercado. ¿Qué es la horquilla del mercado? Oye, es tener claro el precio que están fijando tus competidores por un producto o servicio igual o similar. Por ejemplo, en el caso de un proyecto BIM, proyecto con modelo BIM, etc. Imagina que tú miras online y tenemos que en Fiverr por un proyecto con modelo BIM te están cobrando 300 euros. Y que la empresa que cobra más caro por un proyecto con modelo BIM cobra 900.000 euros. Evidentemente se puede cobrar incluso más. Pero bueno, te estoy dando una horquilla. Es tu responsabilidad en esta estrategia estudiar tu horquilla en función de lo que tú ofreces. Lo que dice la estrategia disruptiva es que hagas una de estas dos cosas. O esto, o esto. Es decir, o pongas un precio un poquito más barato del más barato, o un poco más caro que el más caro. Y justifiques por qué. Que eso es lo más importante para mi gusto en la estrategia disruptiva. Por ejemplo, si tú aquí dices, oye, mira, es que yo te voy a cobrar 200 euros. No hablo contigo y seguramente te voy a dar el proyecto de una plantilla que tengo por ahí. Oye, pues el cliente sabe lo que está comprando. Sabe qué le estás tú quitando para que tenga ese precio absurdamente barato. Y que la persona lo perciba y que sepa por qué tiene ese precio. Y si lo estás poniendo por aquí, también esto se tiene que traducir en diferentes valores. Ya te he hablado de los valores, velocidad, eficacia, confianza, cercanía. Todo eso puede aportarte aquí. Incluso retorno sobre la inversión. Si resulta que con lo tuyo van a tener menos gastos, bueno, pues que lo sepan. Entonces, esa es la estrategia disruptiva. Estrategia estrella polar. Ojo, es probable que no encuentres estas estrategias por este nombre, ¿vale? Si buscas online. Porque yo las estoy traduciendo después de haber leído y estudiado mucho para que tú lo entiendas perfectamente en un solo vídeo de YouTube. La estrategia estrella polar parte de tu producto o servicio estrella. Entonces, tienes que tener claro cuál es tu producto o servicio estrella y a partir de ahí generar una escalera de valor. Algo que esté por encima y algo que esté por abajo. Esto tiene que ver un poquito con la estrategia del ancla. Imagínate que mi producto estrella es realizar un modelo bin completo a un lot 400 y mi suelo trabajar con proyectos de mil metros cuadrados. Y esto lo tengo en la página web anunciado y es lo que más anuncio, lo que más vendo y lo que más todo. Y esto digo, mira, estos son, para mí, 20.000 euros. Me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué tendría que haber? Algo muy por encima y algo muy por debajo. Aquí tenemos... Esta es nuestra estrella polar. Es torno a lo que todo gira. Lo pongo así como una estrella. Entonces, tendría que haber algo muy por abajo y algo muy por encima. Por ejemplo, algo muy por encima. Vamos a poner que 50.000 euros es el modelo, el nativo, más acompañamiento constante y además que te lo hacemos en la mitad de tiempo. ¡Ojo! Te lo estoy haciendo en la mitad de tiempo. Te estoy haciendo acompañamiento constante. Me puedes llamar incluso por la noche, no sé qué. Y entonces te cobro 50.000 euros. Y hay una opción más barata, mucho más barata. ¿Para qué y por qué? Porque la gente en general quiere pagarte. Y si no tiene esto, igual puede pagarte lo anterior. Entonces dices, bueno, pues mira. Por 5.000 euros te hago modelo BIM en los 300. Y que llegamos hasta 200 metros cuadrados. Y no hay reuniones. Y tardamos 6 meses. No te estoy diciendo cuántas horas de esos 6 meses estoy gastando en el proyecto. No te estoy diciendo cuánto tardo la hora. Oye, igual es que simplemente le estoy dedicando las horas más repartidas y tardo lo mismo aquí que allá. Pero lo que esta estrategia de este elaborar tiene claro es lo que quiere vender. Que sí o sí vas a intentar vender esto. Que es lo más beneficioso para ti. Es en lo que el cliente se va a fijar en un principio. Este vídeo me está saliendo más largo que ni sé. Pero yo creo que era necesario para la vida de los arquitectos ingenieros. ¿Qué tenemos aquí luego? La estrategia del ancla. La voy a poner al lado. No me voy a separar mucho. La estrategia ancla se ve muchísimo cuando vas, por ejemplo, a una tienda de televisores. Entonces, tú te preguntarás, ¿quién compra un televisor de 20.000 euros? Pues probablemente nadie. Pero tiene su sentido tener ese televisor en la tienda. Y te explico por qué. Cuando tú tienes un televisor de 20.000 euros en una tienda, lo ves y el precio te sorprende. Y el precio de 20.000 euros se te queda automáticamente anclado en el cerebro. El siguiente, pues cuesta 2.600. Y el barato, el más barato de la tienda, resulta que cuesta 1.600 euros. ¿Qué pasa? ¿Y cuánto habías llegado a esta tienda pensando que te ibas a gastar 1.600 euros? ¿Pero has visto de repente 20.000 euros? En tu cabeza, 2.600 empieza a ser un precio barato, asequible. Claro, esta estrategia parte de que vamos a tener algo muy caro en la tienda. Por ejemplo, si aquí el modelo BIN nativo, acompañamiento constante en la mitad de tiempo tal, en vez de 50.000 vale 100.000, pues de repente 20.000 parece barato comparativamente. Esto nos lo hacen constantemente en los comercios, para que podamos comparar y que el precio que les interesa vender más parezca asequible. La estrategia de ancla a mí me parece que tiene sentido, pero me parece una estrategia barata de venta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Yo lo he visto un montón de veces hacerlo en webinars, en directos, etcétera. Es decir, no te voy a cobrar 30.000 euros, no te voy a cobrar 40.000 euros. Y luego decirte, cuesta 5.000. Funciona, psicológicamente funciona, pero ¿qué pasa? No me está hablando del valor real o de las cosas que son buenas para el cliente y yo siempre te voy a invitar y voy a apostar porque el aporte es más al cliente para cobrar más. Es decir, que mejor que sea todo esto de verdad, lo que le estás ofreciendo, que cumpla y que tenga un sentido para él en su cabeza y que esté dispuesto a pagar por algo que le aporta de verdad. Pero sé que la más difícil de contemplar, estrategia del valor. ¿Qué aporta tu empresa que las otras empresas no aportan y justificar el precio con ello? Te pongo un ejemplo. Cuando a ti te duele el estómago, no quieres ir al médico general. ¿Quieres ir al mejor estomatólogo del mundo? La estrategia del valor consiste en intentar aportar el máximo valor que puedas a tu cliente. Uno de los valores, claros, es la especialización. Cuando tú más te especializas en algo, más valor le puedes dar a esa persona simplemente por conocimiento propio. Entonces, para mí es mi favorita. ¿Por qué? Bueno, porque realmente cuando tú aumentas el valor, puedes aumentar el precio. ¿Qué son cosas que tienen valor? La especialización, ser más rápido, tener más experiencia, aportar más ROI, mejorar. Imagínate que estás haciendo modelos BIM de restaurantes. Imagínate que les garantizas cierto volumen de ventas. Eso evidentemente da más valor con tu proyecto. O sea, toda la estrategia de valor va en torno a solamente si hay más valor, se lo traslado al cliente. Evidentemente tienes que estar en el mercado, por tanto, no solamente la estrategia del valor. Tienes que tener claro cuánto está cobrando tu competencia, tienes que tener claro cuál es tu producto principal, e incluso con qué te estás comparando. Imagínate que otro te está cobrando mucho más que tú. Pero es que resulta que tú puedes cobrar menos y hacerlo más rápido porque automatizas. Automatizas, me lo invento. En fin, en el programa que pretendo sacar en enero del año que viene, no solamente te hablaré de esas estrategias, sino de cómo llevarlas a cabo. ¿Vale? No solamente es que sepas que existen, sino realmente yo cómo lo puedo aplicar. Se llamará el programa Sólido BIM y espero que os encante y realmente que os aporte, porque ya sabéis cuál es mi estrategia favorita, la estrategia del valor. Cuando ese programa esté abierto, de momento estamos con proyectos pilotos y viendo que realmente aportamos, cosa que hacemos en todos los productos y servicios de 3D, estará por aquí. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, ¿qué haces que no te suscribes? Un saludo, jefe del BIM. Chao, chao.